Para mí es inspirador estar esta noche alrededor de tantas sonrisas, que son 50, ya perdimos la cuenta, de verdad, gracias. Y yo vengo a echarles un cuento. Que sí hay mejor maridaje que el vino y los quesos. Y este es el humor de dos regiones. Entonces vamos a premiar a los mejores compañeros del elenco de Sábados Felices. Ellos son los Cuyas. Yo le doy gracias a Dios por tenerme en este momento de la vida, en un programa que cumple 50 años y estar ahí haciendo parte de eso es gratificante. Para mí es gratificante también que dentro del trabajo que uno hace haya personas que están pendientes y están mirando esa parte que uno jamás se la imagina. Y es un premio al mejor compañero. No, me parece genial, me parece gratificante. Muchas gracias. No, 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 ningún beso, ningún beso. Compañero nomás, compañeros. Este premio, que lo ven así tan bonito, no solamente se va a ver bonito en la biblioteca de mi casa, sino se va a ver más bonito en mi corazón. O sea, va a estar mejor en mi corazón. Estoy, pues, de acuerdo, pero de todas maneras somos un dúo. Somos un dúo. Y no entiendo qué argumento tiene usted para decirlo en mi casa, si aquí somos un dúo. Y, pues, ¿por qué no en la mía, no? O sea, ¿por qué en la suya y no en la mía? Pues el argumento precisamente es por lo que los compañeros ya saben que usted sí lo puede votar. Sí, no, venga. Gracias. Gracias. Gracias.